¿Cuáles son los efectos secundarios de la barfarina? Los efectos secundarios de la barfarina incluyen hemorragia, necrosis, reducción de la densidad osea y síndrome del dedo púrpura. Estos efectos secundarios son causados frecuentemente por la interacción de la barfarina con medicamentos comunes y algunos alimentos. Los efectos secundarios de la barfarina deben controlarse cuidadosamente para garantizar que su dosis sea adecuada y segura. Las pruebas diarias de la sangre del paciente pueden ser necesarias durante las primeras etapas del tratamiento con barfarina. El objetivo principal de esta prueba es asegurar que la barfarina no cause hemorragia al paciente. La hemorragia es uno de los efectos secundarios más comunes de la barfarina y se presenta en hasta el 2,7% de los casos. Un médico siempre debe sopesar los beneficios frente a los riesgos de hemorragia antes de recetar barfarina. Los ejemplos específicos de hemorragia debida a la barfarina incluyen moretones, tos con sangre, hemorragias nasales y orina sanguinolenta. El riesgo de hemorragia aumenta aún más cuando la barfarina se combina con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y medicamentos antiplaquetarios. Los pacientes de hemodiálisis y los ancianos tienen un mayor riesgo de hemorragia al tomar barfarina. La necrosis es uno de los efectos secundarios raros de la barfarina que afecta principalmente la piel y las extremidades. Es más probable que ocurra en pacientes con deficiencia de proteína C, otro anticoagulante que requiere vitamina K. La barfarina inicialmente reduce el nivel de proteína C en la sangre más rápidamente que reduce los factores de coagulación. Esto puede conducir a coágulos de sangre masivos, que pueden causar necrosis y gangrena. Los pacientes con riesgo de necrosis de barfarina suelen recibir heparina junto con barfarina. Una reducción en la densidad ósea, también conocida como osteoporosis, también puede ser uno de los efectos secundarios de la barfarina. Un estudio realizado en 1999 con 572 mujeres que tomaban barfarina mostró un aumento en las fracturas de las costillas y la columna vertebral. Otro estudio de hombres en 2006 asoció el uso de barfarina durante al menos un año con un aumento del 60% en el riesgo de fracturas óseas debido a la osteoporosis. El mayor riesgo de osteoporosis por la barfarina puede deberse al requerimiento de vitamina K en la formación de algunas proteínas óseas. El síndrome del dedo morado es uno de los efectos secundarios raros de la barfarina. El síntoma principal es una decoloración azul o púrpura que afecta más al dedo gordo del pie, pero también puede ocurrir en otras partes del pie. El síndrome del dedo morado por lo general ocurre dentro de las 8 semanas posteriores al inicio del tratamiento con barfarina. La causa probable del síndrome del dedo púrpura es el depósito de colesterol en la piel de los pies.